En segundo lugar, es una práctica comercial sana y deseable, pero solo tiene sentido si parte de una disposición sincera. Esta disposición nos guía en China World, de cara a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros franquiciados y por supuesto, de cara a nosotros mismos, quienes formamos parte de esta orgullosa familia. En China Walk encontramos este punto de partida maravilloso, haciendo un poco de historia. Solo entre 1847 y 1879 llegaron al Perú 100.000 culíes chinos. El arroz, que inicialmente debía ser importado de China, pasó a cultivarse localmente junto a numerosos vegetales propios de la dieta asiática. Otra gran ventaja para los chinos fue la generosidad y variedad de uno de los mares más abundantes del mundo. Así, perfeccionaron hasta la exquisitez técnicas gastronómicas depuradas, como el uso del wok, una suerte de sartén cóncava, que permite saltear los alimentos de tal forma que no pierden ni su consistencia ni su sabor. El wok es una herramienta generosa, lo da todo por naturaleza. El peruano, a su vez, fue generoso con los recién llegados y recibió con alegría estos aportes. Hizo suyo el arroz hasta volverlo la guarnición obligatoria en casi todos sus platos, criollos u orientales, creando frases ya clásicas como Si no he comido arroz, no he comido. Y el wok le permitió crear platos que hoy son clásicos criollos, como el famosísimo lomo saltado. En un proceso mágico, empezó a fundirse y confundirse dos formas de degustar el mundo, dos puntos de sazón diferentes que con el tiempo serían uno. China Walk celebra esa mezcla feliz, mezcla de insumos, de sabores, de culturas, de técnicas, de personas. De lo mejor que puede dar cada quien para lograr una comida nueva, sabrosa y sana. Inspirados en esta historia, hemos creado un modelo empresarial para relacionarnos a través del valor de la generosidad con todos nuestros stakeholders, otorgándoles a todos ellos un valor superior a sus expectativas. Primero, a nuestros colaboradores. La generosidad no es solo una manera de relacionarnos cálida y respetuosa, sino también el compromiso de ofrecer oportunidades a nuestros colaboradores para que crezcan personal y profesionalmente. Así como yo he podido crecer muchísimo, he visto a miembros de equipo, ¿cómo han podido escalar y hacer líneas de carrera? Para mí China Walk es una forma de vida realmente. Yo siempre digo que tengo dos familias, mi familia de sangre y mi familia de China Walk. El personal de China Walk está totalmente comprometido por esa generosidad que tiene la compañía hacia ellos. Para mí es una alegría trabajar en esta empresa. He pasado ya por todas las áreas, de freidor, de chaufero. Me siento bien en estar aquí en China Walk y creciendo personalmente y profesionalmente. Segundo, consumidores. El comensal de China Walk no viene solo a comer, sino a disfrutar de una experiencia única. Por eso les ofrecemos una variedad de productos saludables e innovadores que primero pueden degustar a través de nuestra tábola para que elijan lo que más les gusta. Tercero, proveedores. Creamos cadenas de valor, realizamos pedidos en volúmenes mayores y certificamos sus procesos. Al ser generosos con ellos, estamos siendo generosos con nosotros. Cuarto, franquiciados. Consideramos a nuestros franquiciados parte de nosotros mismos compartiendo una misma visión de excelencia. Visitándolos, entrenándolos, elaborando planes estratégicos, brindándoles manuales operativos. Quinto, sociedad. Construimos una cultura de solidaridad, cultivando en nuestros colaboradores un espíritu de generosidad hacia niños y necesitados. Por ello, nos preocupamos por el balance nutricional de nuestros productos, brindamos oportunidades a los jóvenes y participamos en programas de responsabilidad social. En China Walk no decimos reciprocidad, sino generosidad mutua. En China Walk no hablamos de éxito, sino de la generosidad del cliente para con nosotros. Esto es en lo que creemos. El mundo necesita generosidad. El mundo necesita China Walk. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Es una tremenda lección en torno a la construcción de una franquicia que tiene muy claros sus objetivos y su visión. Para cerrar nuestra jornada y iniciar una pequeña ronda de preguntas, quisiera invitar a que pase al podio a Esther Patres Cáceres, que nos va a hablar sobre Machu Picchu. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, quisiera agradecer al PAE por la cordial invitación que nos ha hecho para participar en la edición 2012 de Cada Emprendedor y poder compartir con ustedes parte de la experiencia que como empresa tenemos. Gracias. Voy a iniciar dando una pequeña reseña de nuestra empresa, desde su formación. Nuestra empresa es Machu Picchu Foods. Es una empresa maquiladora y exportadora de la industria de alimentos. Nosotros comenzamos en el rubro de café en el año 1982. Inicialmente se compraba el café y se vendía localmente a compañías exportadoras, porque en esa época había que tener permisos para la exportación. Pero siempre la finalidad era poder nosotros mismos exportar el producto. Entonces, bajo esa visión es que se hizo toda la serie de trámites necesarios que nos tomó dos años. Y finalmente, en el año 84 pudimos realizar la primera exportación de café a Estados Unidos, lo cual realmente como empresa fue un gran logro. Posteriormente, como en la compra de café, uno debe tener toda una red de compra en los valles de recolección, en esas mismas zonas se cultiva el cacao. Entonces, la empresa pensó, ¿por qué no tener también cacao como uno de los insumos, ya que tenemos toda la infraestructura de compras ya organizada? Y así fue como empezamos a comprar grano de cacao, que también inicialmente se vendía a diferentes empresas acá en Perú, que hacían chocolates, ¿no? Y ya posteriormente, también bajo la misma premisa dijimos, bueno, tenemos el cacao, ¿por qué solamente venderlo localmente si también podemos exportarlo? Pero no exportarlo solo como grano, sino también como producto ya procesado para las industrias chocolateras del exterior, para las galleteras. Y es así como en el año 1990, construimos la primera planta de cacao en pisco y posteriormente, en el 2003, la segunda planta. Esa planta se inició con una capacidad como de 400 toneladas y actualmente tenemos una capacidad de 20.000 toneladas, ¿no? Bueno, posterior a todo esto, bueno, no teníamos café, teníamos cacao, exportábamos los insumos de cacao para empresas chocolateras, para en el exterior, tanto en Estados Unidos y Europa. Entonces, como buenos emprendedores dijimos, ¿qué más hacemos ahora, no? La idea fue, bueno, entonces, ¿por qué no ser el tailor-made de la industria de chocolates? Inicialmente fue la industria de chocolates y después les voy a contar por qué, ¿no? Y se comenzó el proyecto de la planta de chocolate. Se hizo todo un proyecto de una evaluación y finalmente, en el año 2000, se inaugura la planta de chocolate que se encuentra ubicada en el Callao, muy cerca al puerto. Empezamos a maquilar productos, tanto para Nestlé, Craft, Arcor y otras multinacionales, ¿no? Inicialmente eran solo coberturas y posteriormente ya hicimos productos terminados, listos para el supermercado. Con todo este know-how que ya teníamos, dijimos, bueno, ¿qué más hacemos ahora? Queríamos hacer productos diferenciados. ¿Cómo diferenciarnos en una línea tan grande de chocolates? Bueno, hagamos orgánicos. Entramos en el mundo de orgánicos, por eso es que ustedes pueden ver a la izquierda, todos esos sellitos son las certificaciones internacionales orgánicas que tiene la empresa. Y en el año 2006 dijimos, ok, entraremos en la línea de orgánicos, pero resulta que para entrar en la línea de orgánicos, se demoraron como dos años y medio en poder obtener las certificaciones. Nos parecía bastante largo, pero decidimos hacerlo. Y finalmente, en el 2008, pudimos obtener la certificación. Y así fue como fuimos desarrollando diferentes líneas de producción en nuestra empresa. La última planta que ustedes pueden ver es la de 2010, que es una planta de chocolate. Es la primera en Sudamérica, que es una planta kosher parve y que es libre de alérgenos. Es decir, que ahí no se corre ningún insumo que contenga almendras, maní, cashew. Es un alimento bastante sano. Y la certificación kosher para nosotros era muy importante, porque en el exterior hay un gran consumo de este tipo de alimentos. La infraestructura con la que cuenta la empresa en este momento es la siguiente. Como ustedes pueden ver, tenemos toda una cadena de oficinas, porque nosotros lo que buscamos es tener el contacto directo con el agricultor. Así obviamos al broker. Y el agricultor puede recibir el pago justo por el grano que ellos cultivan. Y también pueden ver ahí la capacidad de nuestras plantas actualmente. La planta de café tiene una capacidad de 14 mil toneladas por año. La de chocolate, 22 mil. La de cacao actualmente tiene 20 mil. Y la pequeña planta de chocolate, que le decimos pequeña, porque en comparación del callao es pequeña, son 1.200 toneladas. Pero aparte de eso, si bien nosotros como empresa queremos ser el tailor-made de la industria de alimentos, también queremos ser un tailor-made que no solamente se preocupa por la calidad de sus productos, sino también por la calidad de vida de la gente de toda la cadena. Por eso es que nosotros buscamos y trabajamos por dar… No es una…